Aún y cuando hay nada cambiado lo no esterá Pues nos seguimos viendo a espaldas de la gente Lo que antes era orgullo por saberte ajena y sentirme tu amante Hoy comienza a pesarme El tiempo es encargado de abrirme los ojos Lo veo realmente cuando estaba equivocado Creyendo un pobre diablo a quien me roba tus besos Porque de lo nuestro nunca se ha enterado Y aunque parezca extraño hoy lo envidio Porque yo estoy sufriendo mientras él vive tranquilo Él no sabe que esperas para amarte noche a noche que piense así Lo quiere él Él no sabe que se siente saber que el que más Rosa tu piel no tiene que soportar tus despedidas Él no sabe mis celos cuando callas Como yo por creer que tal vez pienses en él Y si tardas él no siente este miedo a perderte alguna vez Él no tiene que amarte escondidas No conoce el dolor de saberte compartida Y aunque parezca extraño hoy lo envidio Porque yo estoy sufriendo mientras él vive tranquilo Él no sabe que el dolor de saberte Él no sabe que esperas para amarte noche a noche que piense así Lo quiere él Él no sabe que se siente saber que el que más Rosa tu piel no tiene que soportar tus despedidas Él no sabe que se siente así Él no sabe que ser cuando callas Como yo por creer que tal vez pienses en él Y si tardas él no siente este miedo a perderte alguna vez Él no tiene que amarte escondidas No conoce el dolor de saberte compartida No conoce el dolor de saberte compartida No conoce el dolor de saberte compartida Él no sabe que se siente así Gracias.